¡Hola amigos! Bienvenidos a Noes Vlog. En esta ocasión, la receta de esta semana será un rico y delicioso cóctel de camarón. ¿Por qué estamos realizando esta receta? Porque a veces tenemos el antojo de un cóctel, pero no queremos ir a la playa y desplazarnos hasta allá. Y qué mejor opción que prepararlo desde la comodidad de nuestro hogar. Es por eso que para esta receta nuestros ingredientes serán los siguientes. Por acá yo tengo camarón. Este camarón está precocido y lo tengo congelado. Ya van a ver que la preparación va a ser muy sencilla. Por acá tengo cebolla morada, aguacate, sal, chile, limón, tomate, cilantro fresco y como va a ser un camarón en salsa rosada, por acá tenemos ketchup, mayonesa y pimienta. Lo primero que vamos a comenzar haciendo para esta preparación es abrir nuestra bolsa de camarones. y en una cacerola que yo ya tengo con agua hirviendo vamos a colocar la cantidad que nosotros queramos y lo vamos a dejar que hierva durante tres minutos, no más. Cuando haya transcurrido este tiempo lo único que vamos a hacer es sacar nuestros camarones y para detener la cocción de esto, lo vamos a pasar a un recipiente con agua que la tenemos con hielo para detener su cocimiento. Bueno, como podemos observar ya nuestros camarones ya se terminaron de cocinar por completo. No es necesario que hierve el agua, simplemente es necesario que nuestros camarones ya terminen la cocción que traían ya que los compramos precocidos. Para detener su cocción lo que vamos a hacer es que en agua que tenemos acá helada lo vamos a pasar y lo vamos a reservar mientras cortamos nuestros ingredientes para nuestro pastel. Bueno, vamos a comenzar a cortar nuestros vegetales. Vamos a cortar nuestro tomate. Lo ideal es que lo cortemos en cuadritos finamente, pero si a ustedes les gusta un poco más grueso no hay problema. Yo lo corto más o menos de esta manera. Y así hasta terminar con mis tres tomates. Bueno, ya que tenemos picado acá nuestro tomate, vamos a proceder con picar nuestra cebolla. Siempre de igual manera, vamos a tratar de cortarla en cuadritos para poder integrarla de una mejor manera a nuestro cortejo. Bueno, ya tenemos picada acá nuestra cebolla, ya nada más nos queda picar nuestro cilantro. Trataremos de picarlo lo más fino posible. Bueno, ahora vamos a proceder a cortar nuestro aguacate. Miren qué bonito nos salió nuestro aguacate, ideal para este cóctel. Lo que vamos a hacer es engallarlo con mucho cuidado de no herirnos. Hacer unos triángulos, más o menos algo gruesosito porque lo que queremos es que sintamos ese sabor rico de nuestro cóctel del aguacate. Y lo vamos a colocar acá porque ya lo vamos a utilizar para la preparación final. Bueno, ahora que ya tenemos todos nuestros ingredientes ya cortados, procederemos a sacar nuestros camarones del agua fría. Bueno, ahora ya comenzamos a mezclar todos nuestros ingredientes. Vamos a comenzar con el tomatito que ya teníamos cortado. Nuestra cebolla. Nuestro cilantro. Nuestro aguacate. Y le vamos a poner al gusto nuestra mayonesa y nuestra ketchup. Vamos a comenzar con esta cantidad y va a depender de cómo vayamos mezclando que le vayamos integrando más ketchup o más mayonesa. Vamos a mezclar. Vamos a mezclar. Vamos a mezclar. Vamos a integrar muy bien todos los elementos de nuestro cártel. Como pueden ver nos falta un poquitito más de mayonesa y un poquitito más de ketchup. Por lo que vamos a procederles a colocar masa. Ustedes tienen que ir viendo a la medida que lo panteran si les hace falta un poquito más. Seguimos mezclando. Y en este punto lo que vamos a hacer es a colocarle la sal al gusto. Vamos a ponerle chile. El chile opcional, si no les gusta no lo pueden poner. La pimienta. La pimienta siempre será al gusto. Y no puede faltar el limón. De igual manera el limón se da al gusto. Si quieren ponerle más perfectamente pueden ponerle. Bueno, ya con todos estos elementos dentro de nuestro cóctel. Ya nada más mezclamos. Vamos a ver cómo está de sal. Ya está bien de sal. Por lo que lo que nos resta es ya presentar nuestro plato en nuestra coca. Bueno amigos y así es como termina nuestra receta. Vean qué rico nos podemos consentir nosotros desde la comodidad de nuestro hogar comiéndonos un rico cóctel de camarón. Si a ustedes les ha gustado esta receta, suscríbanse a este canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que estamos subiendo un video nuevo. Compártanlo con sus amigos y nos vemos en la próxima receta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!